Mérida. El gobierno del estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública lamentan el deceso de un policía estatal de investigación que murió hoy en el cumplimiento de su deber. Por instrucciones del gobernador licenciado Mauricio Viladosal, el titular de la SSP, comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, dispuso el inmediato apoyo a la familia del compañero caído. El agente investigador murió al recibir un disparo, en el interior del vehículo oficial que conducía, hecho por un individuo al que trasladaba a la Fiscalía General del Estado, FG, en calidad de víctima. Pedían protección. El presunto homicida había solicitado el auxilio de la policía de Yucatán para él, su esposa y sus hijos, porque en el estado de Quintana Roo, de donde son originarios, un familiar fue víctima de un secuestro y temían por su integridad. Los elementos de la SSP respondieron a la petición de ayuda, y cuando la familia era traslada en dos vehículos a la unidad especializada de combate al secuestro de la FG, por motivos que se desconocen el presunto agresor, sacó un arma del bolso de su esposa y disparó, matando a un policía e hiriendo a otro en el rostro, lo que propició que el conductor perdiera el control de la unidad y chocara contra un poste. El sujeto y su esposa fueron detenidos, y se iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. El gobernador del estado y todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública se solidarizan con las familias del oficial fallecido y del herido, y reiteran que contarán con todo el acompañamiento y apoyo ante este lamentable suceso, comunicado de prensa.